7 Hot Wheels que de seguro no tienes en tu colección ¿Qué te parece esta nueva versión de Barbie Camper? De la muñeca más famosa de Mattel Con todo en su tabla de surf Por si se atraviesa por ahí una playa Chequen cada decoración Totalmente el estilo de la muñeca Barbie Todo en la vida tiene niveles Y si hablamos de lucha libre Una de las más grandes leyendas de México es el santo Y qué mejor que este auto como tributo a toda su carrera Si el custom de modelos a escala fuera una carrera universitaria Algo así tendría que estar en el tronco común Vean, como algo tan sencillo Es difícil que se vea bien como esta bonita nube voladora Nah, la camioneta del gallo de oro Valentín Elizalde Que acostumbraba a colocarle aeroventilas Para ahorrarse el clima 100% amigable con la naturaleza Que hasta actualmente ya forma parte de ella Recordamos un capítulo de Dragon Ball donde saliera este coche Pero este custom inspirado en el concepto de la imagen es increíble El acabado óxido con sus llantas y accesorios es de 100 Llego con las vacaciones El diablito de Corona con Six incluidos Y la Kawama de Corona que te dan importes y la regresas a la tienda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!